La Escuela Vialic de Devoto es una escuela integral que tiene 83 años de existencia donde el proyecto fundamental institucional ancla sobre la educación judía y todos sus valores. Esto no quiere decir que año tras año y con mucha capacidad de anticipación se fueron renovando los programas y los proyectos aparte de la educación judía para hacer de esta escuela una escuela elegible para los papás jóvenes. El proyecto de inglés tiene una gran amplitud, 10 horas de educación de inglés en el turno tarde, geografía en inglés para los chicos, literatura y ciencias naturales en inglés. Es decir, hay cosas en el proyecto educativo que nos diferencian, nos hacen distintos y nos posicionan en Devoto, que es una escuela de mucha competencia con escuelas bilingües, no judías, siendo elegibles. Lo que estamos viviendo hoy en la escuela es lo que nosotros tradicionalmente llamamos megaevento, que es un proyecto sobre el cual empezamos a trabajar en marzo todos los años, donde cada docente y cada grado con sus asesoras eligen un tema a trabajar que está fuera de la currícula habitual y lo desarrollan durante todo el año, con visitas, con profundización de contenidos, con trayendo gente especializada para tal tema. Y esto que vemos hoy es el producto final, lo que le mostramos a los papás, de todo lo investigado y todo lo trabajado para esos proyectos especiales que desarrollaron en todo el año. Como parte de la innovación con que se muestra el proyecto educativo de esta escuela, tenemos desarrollado dentro del laboratorio de ciencias una huerta muy linda que este año le tocó trabajar a los chicos de cuarto grado durante todo el año, secando las semillas. Fuimos a hacer consultas a la sociedad de agronomía con una ingeniera agrónoma, con una capacitación para los chicos sobre cómo se trabajan las semillas, cómo se prepara la tierra y ahora lo que ustedes ven es el producto final de lo que ellos pudieron lograr con esa huerta. Dentro del área de ciencias naturales, con una asesora que se dedica especialmente a esa área, los chicos trabajan ese tema que por lo general es bastante distante de la vida de los chicos. Los chicos creen que las lechugas vienen del supermercado, más o menos, y las gallinas se compran en el super también. Entonces, mostrarles la posibilidad de ponerse guantes, cultivar la tierra, tener que turnarse para regar, taparlas del sol, eso los acerca mucho con la vida cotidiana y con la realidad que a cada uno de ellos le toca vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy interesante el trabajo en la Escuela Bialik de Devoto. Y atención que el próximo domingo se va a realizar la cuarta edición de la Maratón Ayudar es la Meta. Esta maratón que organizan AMIA, DAIA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el apoyo de FACMA. El próximo domingo entonces todos tienen la posibilidad de ayudar y además, por supuesto, de correr y divertirse. Hay categoría de 3 kilómetros, recreativa, pueden ir a caminar, a caminar rápido, a pasear un poco también. Y la de 8 kilómetros más competitiva. La inscripción es hasta el 5 de diciembre, de lunes a viernes, en AMIA. Esto es Paster 633, de 8 a 16. Y si no, también pueden inscribirse en Amazon Producciones, de 9 a 15 horas, en Echeverría, 1677. Si quieren más información, también pueden llamar al 4959-8800 o enviar un mail a maraton.amia.org.ar. Hay mucha gente que ya está entrenando. Ustedes pueden también, por supuesto, ir entrenando. Como, por ejemplo, nuestro cronista Gaby Katz, que estuvo entrenando. Y agradecemos a su profe, el entrenador Andrés Fachigura. Los vemos. ¿Cómo va? ¿Bien? Estoy bien. Estuve corriendo en la semana. Bárbaro, me parece bárbaro. Hiciste ejercicios. Estuve corriendo un poco el colectivo, que llegaba tarde. Me parece bárbaro. Igual eso te va a servir, te va a servir bien. Más te vale... Son piques, además. Viste que los colectivos no frenan. Exactamente. Más te vale que los 8 kilómetros los corras bien. Este año tenemos que matar. ¿Sí? ¿Estar en qué sentido? Tenemos que llegar bárbaro. Tenemos que llegar bárbaro. ¿Vale? Al menos entre los 20, 30 primeros. No, yo pensaba entre los 10. El año pasado, si recordás, llegamos bastante bien. Así que este año tenemos que llegar... 156 salimos. ¿De cientos cuántos? No, de como 2.000. Ah, perfecto. Bárbaro. Entonces, bueno, este año tenemos que llegar mejor todavía. Perfecto. En kilómetros, digamos, si estuviste bien entrenado, te vas a llegar bárbaro. Bueno, ¿cómo hacemos el entrenamiento de hoy? Mirá, hoy vamos a utilizar acá, vamos a trabajar un poquito de brazos, sentadillas para trabajar las piernas, un poquito de abdominales, flexiones. Así vamos a trabajar de todo un poco. ¿Dale? Bueno. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te sentís? No, estoy bien. Me siento un poco débil, por eso me parece que va a venir bien. Estuviste desayunando, almorzando. Eso siempre. Perfecto. Listo, entonces eso te va a ayudar y vamos a trabajar bárbaro. Bien. ¿Dale? Bueno, Andrés, ¿cómo me viste? Bárbaro, la verdad que bárbaro. Bueno, hemos hecho ahora los ejercicios, digamos, hemos corrido todo bárbaro, así que estamos listos para la carrera el domingo que viene. Así que, bueno, en esta semana recuperarse, comer bien, digamos, estar tranquilos, dormir, ¿sí? Hacer un poquito en la semana lo que falta de corridas y, bueno, ya para la carrera el domingo que viene. Fue como un entrenamiento más duro que el año pasado, ¿por qué? Fue más duro, digamos. El año pasado trabajamos con barra, un poquito con las mancuernas. Este año también trabajamos con eso, pero también dimos muchos ejercicios con tu propio peso, como abdominales colgados, ¿sí? Son un poquito más duros, sentadillas, estocadas, que fueron más fuertes que lo que trabajamos el año pasado. Digamos, vos volviste durante todo el año entrenando, corriendo y, bueno, fueron tres kilómetros. Este año ya vamos al doble, un poco más del doble. Si los ocho kilómetros es bastante, digamos. Es una linda carrera la que vas a correr. Así que, bueno, obviamente tenés que entrenar un poco más. Bueno, hay mucha más gente que va a correr además de nosotros. ¿Qué consejos le damos? Estamos a una semana de la carrera para toda la gente que va a correr la Maratón de la AMIA. Mira, digamos, el consejo que uno le puede dar a todo el mundo es que se cuide, que corran tranquilos, que corran su carrera, no que quieran esforzarse y correr la carrera de otro, porque el otro va adelante, es amigo, lo que sea, sino correr cada cual su carrera. Sí, obviamente el tema de la edumentaria deportiva es muy importante, el tema de la alimentación, sí, desayunar, almorzar, hacer las seis comidas diarias que uno necesita cada tres horas, tres horas y media, que es lo que te va a pedir el cuerpo. Digamos, estar en esas cosas, ser, digamos, bastante prudente. Y con eso vas a hacer una buena carrera, sí, digamos. No hace falta tampoco tantas cosas, pero bueno, eso sí es importante. Está hecha entonces la convocatoria para el próximo domingo, categorías de 3 y 8 kilómetros, una invitación abierta para toda la familia. Y ahora recibimos en nuestro programa a Alberto Rottenberg, que siempre nos trae una historia interesante relacionada con valores, con los textos sagrados. Está Alberto, bienvenido. Bueno, muchas gracias, ¿qué tal, Diego? Sí, quería contarte la historia del señor Toledano, un señor millonario que vivía en Suiza, ahí en los Alpes. ¿Estuviste ahí alguna vez en los Alpes Suizos? No, todavía no tuve la suerte. Bueno, ya tenés una excusa para ir. A ver. Este señor Toledano tenía un chalet, una mansión, y estaba lo más tranquilo en su casa, suena el teléfono, lo llaman desde Nueva York, le avisan, señor Toledano, acabo de hacer una operación, le dice el encargado, el CEO, ahí en Nueva York, de sus negocios, usted ganó 50 mil dólares. Qué barbado, dijo Toledano, te felicito, te felicito, vamos adelante. A los cinco minutos lo llaman de Londres. Mister Toledano, mire, se acaba de ganar 10 mil dólares, acabo de cerrar una operación magnífica, muy bien, recontento Toledano, y a los otros cinco minutos, diez minutos, lo llaman de Hong Kong, lo llama una persona allá, mire, hizo un negocio que me parece que me equivoqué en el costo, alguna macana hice, usted perdió 500 dólares en este negocio, pero quédese tranquilo, ¿cómo? 500 dólares, estás loco, ¿cómo voy a perder 500 dólares? Es una barbaridad, Toledano se sacó, dijo, voy a cerrar todos los negocios, esto no puede ser, es un desastre, así no va más. Medio exagerado Toledano. Claro, es cierto, medio exagerado, pero si nos ponemos a pensar en la reacción de Toledano, nos vamos a dar cuenta que quizá nosotros nos comportamos igual todos los días, porque nosotros tenemos familia, tenemos hijos, gracias a Dios tenemos trabajo, tenemos nuestras cosas, una casa, algunos tienen coche, otros no, pero tenemos muchas cosas que Dios nos da y sin embargo, ante la primera cosa en contra que nos pasa, ya se viene el mundo abajo.